¿Cómo es gestionar, por ejemplo, cosas que faltan como el Jardín Micaracol con este nuevo gobierno? Bueno, estamos tratando de hacer un esfuerzo desde hace un año y medio prácticamente, reclamando que pongan en funcionamiento el hospital de Ituzangó, que está hace más de un año parado, digamos, y está al 95% terminado, y que depende exclusivamente del gobierno nacional, del gobierno provincial y del PAMI. Nosotros queremos acompañar y estamos charlando para que sí sea, pero la verdad que en Ituzangó y en esta región se necesita un hospital. Nosotros compramos ese terreno con la idea de que funcione el hospital de Ituzangó y estamos esperando que se entienda lo importante que es para la salud de Ituzangó y de esta región del funcionamiento de este hospital. ¿Tienen respuesta a ese reclamo? Yo por lo menos estuve charlando con Regasón y voy a hablar la semana que viene con la gobernadora, con los ministros, para que así sea, digamos, ojalá se entienda pronto lo importante que es. Y lo triste que es que hace un año que ese edificio está parado y que estamos esperando simplemente que se abran las puertas y que empiece la etapa de inauguración de un hospital que va por etapa. Y bueno, nosotros estamos preparados para ayudar y acompañar ese proceso. Y hemos hecho el esfuerzo necesario como municipio al haber comprado ese terreno con dinero de la municipalidad. ¿Y PAMI tiene dinero para poder finalizar ese hospital? ¿Qué le dice Regasón? Si está el 95%, prácticamente está terminado el hospital, es un 5%. Él me dijo que sí, que iba a empezar en enero de este año, pero bueno, como ustedes ven, no empezó y la verdad que estoy preocupado para que esa obra se pueda hacer y se pueda terminar. Lo cierto es que la situación de Argentina es una Argentina que está en crisis, que han crecido las tarifas en gran proporción de luz, gas, agua, cloacas, y no ha crecido en el mismo margen los salarios de los trabajadores. Si a eso uno mira lo que ha crecido la canasta familiar, digamos, la verdad que hay gente que no llega a fin de mes, esto es una realidad. Nosotros vemos acá cómo cierran locales y comercios en Ituzaingó, cuando hace dos años no había locales para el comercio. Y la verdad que estamos preocupados, preocupados por Ituzaingó, por la provincia y por la Argentina toda.